Bien, ¿qué tal? Vamos a hablar brevemente sobre la polémica que hubo ayer contra el Valencia. Me imagino que ya sabéis todo lo que pasó. Primero el Valencia escribió un tuit en el descanso, después del penalti que para mí se puede evitar perfectamente. No era un penalti clarísimo, pero es un penalti que se puede evitar y te lo comes, porque le haces la zancadilla. Entonces, no es ningún robo ni nada. Pero bueno, ellos siguen diciendo que fue robo, bla 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 bla. Bueno, escribieron este tuit que veis de los dos robos en Madrid, empieza a ser algo repetitivo y pone luego la casa de papel, una vergüenza por parte de este equipo. Que bueno, que recibieron un baño y en vez de hacer autocrítica, pues se ponen a llorar sobre un penalti que era. Luego, cuando nos pitaron un penalti que era mano de Pichini, ahí sí que se calla la boquita. Ahí sí que sí. Luego Piqué otro igual, que no le dejáis muy alto, que os van a sancionar. Refiriéndose al tuit de Valencia, me parece una vergüenza lo de esta gente. El propio Piqué, que ha sacado manos contra el Villarreal, contra otros equipos que no le han pitado penalti, que eran robos. Eso sí que eran robos y no lo de ayer. Se pone aquí de chulo también. Encima en el partido del Granada tuvo que ser expulsado y el Barça hubiera perdido 3-0 porque incumplía la norma de tener siete jugadores de primer equipo en el campo. Encima se pone esta a quejarse. ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? Por Dios. Si eres el primero que se tiene que callar la boca. Y vamos, es una vergüenza esto del escamos. Siempre es igual. Hemos recibido tres penaltis en 13 meses y parece ser que si el Madrid gana la liga, la va a ganar robando. Me parece una vergüenza lo de esta gente. Que hemos recibido, repito, tres penaltis en 13 meses, que fueron el mismo número de penaltis que nos pitaron en contra la temporada pasada en Mestalla. Tres penaltis. Y si esta gente se pone a llorar, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué se ponen a llorar? Por Dios. Que me tienen hartos a veces. Si fuera verdad, de que fuera uno penalti, yo qué sé, yo qué sé. Pero es que ni uno así, ni uno así lloran por llorar. Y luego piqué y quedamos. Y nadie del Madrid dice nada. Siempre se callan. Que no sé si es bueno decir algo porque a lo mejor te sancionan. Pero bueno, obviamente, nadie dice nada. Aquí todo el mundo ladra. Y hay que aguantar. Pero bueno, sinceramente me parece ya un coñazo lo de esta gente con todo el cariño del mundo. Porque es que vamos, me tienen ya con los lloros. Que es que no tienen sin sentido porque el Madrid está teniendo mala suerte con los árbitros. Y aún así lloran. Vamos, es que es increíble, ¿no? Es increíble, pero bueno. Intento hablar poco de esto porque luego me caliento y ya está. Así que bueno, no sé, dejad vuestra opinión sobre esto. ¿Qué os parece? Porque a mí ya me tienen un poco harto el Valencia y piqué, sobre todo. Así que bueno.